¡Paren todo! ¡Porque hoy es el día! En estos momentos, en programa satélite, inicia la peñonera de UCPETE. Señoras y señores, vamos con el primer peñón. Es señores de las empresas públicas de telefonía. ¿Hasta cuándo está de fachatez? Como pueden ver en la gráfica, se cayó este poste. Y lo más preocupante es que duró casi tres días para que lo levantaran. Señores, ¿hasta cuándo la falta de delicadeza, de corazones sanos y puros? ¿Qué tal que este señor poste le hubiese caído en un carro? El desastre que se hubiese realizado. Pero no, en Barranquilla se vive sabroso, se vive bacano, Barranquilla capital de vida. Mientras tanto, las empresas de telefonía clavando o cascando a los usuarios. Pero miren este desastre. Por lo menos, recojan los postes. Segundo peñón. Se ve, ¿no? ¿No? Y este, ¿por qué es que es famoso? Héctor Cárdenas. Verde. Fracasó en el Cali. Fracasó en sus 17. ¿Qué tal? Fracasó en sus 20. Y lo sigue teniendo de técnico de la Selección Colombia. Poniendo tu talento en las manos de ellos. Por favor, mi hermano. ¿Hasta cuándo se va a acabar esta polarización regional que tenemos aquí? ¿Qué? Porque el man le cayó bien a uno de los directivos. ¿Qué? ¿Le hizo algún favor? ¿Qué? Yo no sé. Pero el señor Cárdenas, que la verdad, como técnico, deja mucho que desear. No. Y ahora están poniéndolo para ponerle a sus 23. Pues más en cáscara, lo bien. Verde. Oiga, hablando de tirapiedra, tirapeñón. Ayer en las protestas o en las marchas en apoyo al gobierno. Tanto que habla este gobierno del cambio. Tanto que habla este gobierno de inclusión. Y son ellos mismos los que se encargan de discriminar a la misma gente de la prensa. ¿Cómo es posible que los colegas, no importando el medio, ya sea de RCN, de BRU, de Caracol. La misma gente va en contra de ellos. Ellos no tienen la culpa. Ellos están cubriendo la noticia. Y no es la manera. Oiga, estamos generando más violencia en este país. Que estamos cansados por la situación que estamos viviendo. Por la alza de la gasolina. Por la alza del transporte y de los alimentos. Por Dios, ¿qué es lo que pasa? Los alimentos jaron. No, no, no. Peñón para esta gente también, Dios mío. Hay que saber comportarse. Es verdad. Tú no puedes, tú no puedes, aquí Rocha está tirando a eso. No te puedes postular como el cambio y jugar, y pelear fuego con fuego. Eso no. No concuerdo con eso. Esa manera de manejar las cosas. Aquí yo tengo un peñón dedicado a Carlos Antonio Vélez. Que esta semana, ya lo declaré. Pero me sigue dando más razones para dedicarle a este peñón. Porque toda la semana, buscando peleas, Oscar Córdoba, diciendo que le da ganas de vomitar. Los negocios que hay detrás de las escenas, con la convocatoria, de la selección, etc. Yo quiero entender cuál es la molestia de Carlos Antonio Vélez. Realmente, que hagan los negocios detrás de escenas, o que él no esté incluido en ellas. Yo creo que más bien la rabia de Carlos Antonio Vélez es que él no esté incluido en el negocio. Porque cuando hay un técnico colombiano, muy calladito está él, sobre decisiones erráticas y extrañas que se ven en la convocatoria. Pero cuando es un técnico extranjero, ahí está armando el escándalo todos los días. Qué curioso. Qué curioso. Entonces, ¿qué es lo que le da ganas de vomitar? Realmente, ¿la corrupción en la federación o que él no esté incluido? Porque él sale a criticar a Jerry Mina y a Wilmer Barrios, diciendo, palabras textuales, que la convocatoria de la selección colombiana parecía un fake, que parecía un montaje. Por él incluir a Wilmer Barrios. Wilmer Barrios, en los últimos cuatro años, ha sido el jugador más consistente de la selección colombiana. Y Jerry Mina, a pesar de sus subidas y sus bajadas, fue una pieza clave para la sobrevivencia de Everton para quedarse en la Premier League. Pero, según él, no hay mérito suficiente para que ellos estén en la selección. Entonces, el mérito, según Carlos Antonio Vélez, son los gustos de él. Porque se nota que no está siguiendo mucho el fútbol inglés, que no ve el fútbol europeo. Porque uno, ¿cómo puede decir que Mina no llega por mérito? Después de las actuaciones importantes que ha tenido para el Everton. Entonces, peñón para Carlos Antonio Vélez. Peñón.